Conectelo, conectelo Tengo entendido que si es negro y no lo puede revivir, lo puede dejar ahí tirado Mi computadora no entiende Se siente bien Los negros no importan Se siente bien Mucho mejor Se pican apenas Diga tres Una, dos, tres Ahí va Tengo una razón Tengo una razón Tengo una razón Tengo una razón Mi integridad estaba en peligro Deja de matar rehenes, verga No, él mató Ah, no, sí, es cierto Sí, es cierto ¿En dónde lo mataste, güey? En el puticlubo Se me puso fierita Órale, Popo No, mami, esa Así como va ¿Eres tú? ¿Qué verga es aquí? Estás bien pendejo, güey ¿Qué carro tan culero tienes, por cierto? Te iba a secuestrar a mi compañero ¿Qué pedo, señor? ¿Por qué no lo hizo usted? Pinche mafia de pendejo ¿Por qué, güey? Te iba a secuestrar a ti, güey Me iba a agarrar a mí el güey Gracias, mamón ¿Qué vale, güey? Güey, es que viene saliendo la grieta Este pendejo Pues es que ¿a quién nos agarro, güey? No, no empiecen a mamar, güey No empiecen a mamar ¡Ay, hijo de mamar! ¡Ven a tu madre, güey! ¡No seas mamón! ¡Eres un puero, güey! Es una catafix Y uno no sabe a quién le va a tocar, güey A ver a quién le toca Voy a perder mi arma, cabrón Y la acaban de comprar, güey Son tus amigos, güey ¿Lo cargo? ¡Súbelo, súbelo, sí, güey! ¡Cárgalo, cárgalo! Ok A ver, hijo del chile Te doy la bienvenida a Marietona en Línea Donde podré vivir la batalla de mi hijo De la noche del Madagüeo Ok Me acabo de gastar 1,400 pesos en este pinche juego 1,400 pesos y todavía tengo que pagar una suscripción de mierda Oye, tengo ahorita 10,000 baros Y te puedo conseguir el waltz de Marina Tú dime Mejor el chiquito ¿Qué? ¿Y cuánto por el chiquito? No, mejor ya la dejamos Muchas felicidades, bye Feo, güey No sé por qué la gente hace eso No hay necesidad de mentir De decir cosas que no eres Este Hacer creer cosas O sea, ya todo el mundo le decía mentiras diferentes O sea, para que se den cuenta hasta dónde llegó la situación El vato le decía a otra persona Que me conocía a mí Que conocía a mi vieja Que había estado aquí en mi casa, güey Que era mi amigo Que había sido mi editor Hijo de puta en su vida lo he visto Y ahora sí, el que sigue Muy bien Ahora sí Pueden sacar Pueden sacar Este ¿Quién hace el honor? Muy bien ¿Quién es mi querido Dylan? George Ganaste Amigo De nada Ahí los dólares por Paypal Ahí me los dan después No, pero amigo Muchas gracias por participar Mira, te ganaste un teclado Mi premio era el mejor Manos, mira Muy bien Oye, si tienes mano, Sandra No, se me fue Se me fue Perdón Era para ver si todavía respirabas Ah, no, pues gracias Una disculpita En algún lugar Se me fue Es que me gusta violento Sorry Ay, come pura paloma Pura paloma Y la de ahí me llegó Otro estúpido de Chicago Y que streamer grande Y bien gordo Se llama algo así como Ed Ed Evil O algo por el este Ay, también bien pendejo Pero bueno Hay que conformarse Con lo que está Señorita Váyase a cambiar Necesitamos que registre La empresa No, no, la neta Y vete atrás Y que nos abra la puerta La van a sortear Para los subs Nah, que no se le dio un sobrino No, algo No, este Tío, perro Que se fue a Venezuela La verga Vale, verga Que se quedó Que revolvolote Y luego te vas para otro lado Ay ¿Cómo me haces? Inspiración Es inspiración del lugar De carnicería De cortes Usted dígame ¿Qué cortecito quiere? La parte de la vaca Nomás dígalo Bravo Otro aplauso para él Bravo Muy bonito Viene Déjame acomodo Las boobies Ahí está Creo que se nos fue Se nos fue el policía Se nos fue el señor justicia Ay, pero por qué Ay, córrele Ay, señor justicia Ay, señor Señor, señor, señor Creo que no nos fue Espérate, ahorita que salga Nos mandó a la verga El señor justicia Ahorita sale Tiene que salir por aquí Aquí lo rodeamos Señor policía Deje de jalársela Lo estoy viendo Ay, mire nomás Súbele, pateámonos Ya, 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 ya ¿Cómo te voy a olvidar? Ay, pero nomás Qué bonito baila Ay ¿Cómo te voy a olvidar? Sí, sí, sí Arrime la macana Arrime la macana Ay, mire nomás Muevele, Miguelito Muevele Ay, así, así oficial Bien arrimadito, eh Ay, sí, sí, sí Saque el río Muevele Están Muevele 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 Gracias.